Feliz, feliz, contento, nada más me queda agradecerle a todos, a los que confiaron para que pudiera volver a Peñarol y sobre todo a los muchachos, los jugadores que se lo merecen todo. ¿Qué significa este uruguayo para vos ya desde el otro lado, como parte de este cuerpo técnico? Es muy importante, tuve la suerte que ya me haya tocado también con Polillo, pero es importante, sabemos que los clubes como Peñarol viven de la gloria y a estos muchachos se los merecían, agradecido, agradecido a los jugadores sobre todo que bien merecido se lo tienen, no tengo muchas palabras. Hablame de la Riera, ¿cómo es como entrenador? ¿Por qué se merecía tanto esto? Por el trabajo, por su forma de ser, lo humano, lo profesional, y bueno, lo convenció al grupo de que de esta manera también se podía ganar, creyeron en él y creímos todos en él, y nos alineamos atrás de él y la verdad que es el gran hacedor de todo esto. ¿Se van a quedar un año más? No, ahora vamos a disfrutar y después se verá, se verá, pero bueno, te quiero decir a vos también en tu futuro lo mejor para ti. Muchas gracias, Río, muy amable. Muchas gracias, de verte por muchos años, hoy me enteré lo joven que sos, así que era casi un niño cuando nos conocimos. Felicitaciones. Vamos arriba, chao. Bueno, un lindo reconocimiento.